Estas escalinatas me condujeron a la parte alta de ¿saben dónde? A mí me encantó el lugar. Estoy en el Museo del Barro, aquí en Metepec. Vean qué cosas tan hermosas hay aquí exhibidas. Hay una serie de árboles de la vida con diferente temática, obviamente. Este que tenemos aquí es temática de la muerte. Hay unos dedicados a Frida Kahlo, a la planchana, a juegos mexicanos como son la lotería, al diluvio, al arca de Noé. Bueno, ahorita vamos a dar un pequeño recorrido para que vean a detalle cada uno de los árboles de la vida. Vean este de aquí. Vean todo lo mágico, todo lo mágico que es toda la artesanía de estos maestros de los árboles de la vida. Vean qué hermoso. Es muy hermoso ver a detalle todos y cada uno de los árboles de la vida. Bueno, ese es uno. Vamos a empezar con este de acá. Aquí hay unas vitrinas que también ahorita vamos a ver qué es lo que tienen exhibido ahí en barro. Aquí en el Museo del Barro del Pueblo Mágico de Metepec. Vean este de aquí. Hay varias culturas, tradiciones y creencias de México. Aquí están representadas. Vean, vamos a empezar con lo de aquí arriba. Los girasoles, muy representativos de México. Vean aquí las luchas. Vean las luchas. De este lado tenemos otra tradición. Ya saben qué es. Una piñata. Las fiestas decembrinas. De este lado, aquí en medio, vean desde aquí arriba. Ahí está desde aquí arriba. Ahí vemos el palo encebado. ¿Quién no se acuerda de en su pueblo? Bueno, los que son citadinos no creo que me entiendan. Pero vean el palo encebado que está representado aquí en este árbol de la vida. Aquí de este lado tenemos la otra tradición que son las ofrendas a los muertos. Vean a detalle toda la minuciosidad de este artista. Aquí vemos parte de la creencia de los mexicanos. Aquí está otra tradición, cultura y folclor. Los mariachis. ¿Quién no conoce a los mariachis en México? Iconos representativos de nuestro país. Vamos aquí en la parte de abajo. Es la fiesta brava. Obviamente ya ahorita actualmente no se ve muy bien lo que es la fiesta brava. La fiesta taurina. Pero pues es parte de México. Todo alrededor de este árbol de la vida, vean. Hay una serie de juguetes como este el trompo, el valero. Ahí está una carta de la sandía que son partes de la lotería. De este lado aquí está la carta de la pera, la luna, el trompo. Es una infinidad, una infinidad de figuras a detalle. Que es verdaderamente un artista de diez. Bueno, vamos a ver este otro árbol de la vida. Vean, aquí se está representando la cultura maya, si no mal me equivoco. Es la cultura maya. Aquí abajo hay otra cultura. Quiero pensar que es la cultura mexica, porque estamos en tierras mexicas. Vean qué hermoso detalle aquí representando de cómo en la prehispanidad ya se sembraba el maíz. Ahí están los indígenas. Vean esta ollita de barro, qué bonita. Aquí más abajo vemos lo que es la cosecha del maíz. Es un indígena cosechando el maíz. Vean este de aquí, otra tradición, la gastronomía. Vean la gastronomía. Está el pozole, el atole, el pinole, los deliciosos tamales, oaxaqueños, mole, dulces, rajas. Vean qué rico, qué artistas tan admirables son esta gente que hace este tipo de árboles de la vida. Vean este señor con la carreta. Lleva la carga de maíz. De este lado vemos... Uy, no, a mí me encanta todo este tipo de detalles. Vean ahí las tortilleras. Vean las tortilleras con el molcajete, con la salsa. Vean otro indígena labrando la tierra para poder sembrar el maíz. Aquí también se representan otros indígenas, mexicas, sembrando maíz. Vean este jarro. Todo a detalle. Me llamó mucho la atención este jarro con esta... ¿Qué será? Iguana. Ha de ser muy representativa de aquí del Estado de México. Muy bonito todo a detalle. Vean aquí esta familia, esta pareja desgranando, desgranando el maíz. Vean aquí abajo, otra pareja también. La señora aparece en el que tomando su mezcal, su pulque, mientras el marido echándose a la espalda la carga de maíz. Ya me imagino que la esposa llegaba bien borracha. Vean la yunta, la yunta, qué representatividad. En la parte de abajo de este árbol de la vida, cierra con una frase muy importante. Vean. Sin maíz, que le hace falta acento a la I. No hay país, que también le hace falta acento en la I. Obviamente, cuando todas son mayúsculas y ninguna letra o ninguna palabra tiene acento, es válido. Eso es bueno decirlo. Vean esta, esta de acá. Fue también la que me llamó mucho la atención. Unas manos mestizas con diferente tipo de mazorcas de maíz. La blanca, la roja, la amarilla y una que es como azulada. Muy bien, vamos con el otro árbol de la vida que también está muy, muy interesante. Vean todo este árbol a detalle. Ahí están los voladores de Papantla y o voladores de Coetzalán, que es de donde son originalmente los voladores de Coetzalán. Son voladores de Coetzalán. Hasta donde yo tengo entendido los voladores se inician en lo que es Coetzalán, Puebla. De ahí emigran a lo que es la tierra de Papantla y es donde también se continúa esta tradición de los voladores, aunque originalmente son de Coetzalán. Vean todo a detalle, toda la mexicanidad que se representa aquí en este árbol de la vida. Ahí está una pehuana. Ahí están unos bailadores. Un bailador de Coetzalán. La danza del venado, exactamente. Esta es la danza del venado. La danza cocijueza de Oaxaca. La danza cocijueza de Oaxaca. Vean la talavera de Puebla. Aquí está Puebla presente. La Puebla que nosotros queremos. Vean estas cajitas, son de Olinalá Guerrero, si no mal me equivoco. Esta de ser de Yucatán. Este es el árbol de la vida de la creación, Adán y Eva. Este es un torito. Este barro, si no me equivoco, esta jarrita es de Oaxaca. Vean la planchana, muy representativa de Metepec. Ahí está la planchana. Vean a detalle este de aquí. Este es un mini árbol. Sí. Los chilenos. Ahora sí. Muy bien. Este otro árbol. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué le dicen árboles de la vida? Ah, es que mira, los árboles de la vida prácticamente representan toda la gama de lo que es la vida, por ejemplo, iniciando desde, por ejemplo, lo que es el ser humano y las diferentes culturas que prácticamente tienen cada una de las entidades, por ejemplo, aquí en México. Mira, por ejemplo, el árbol de la vida de este lado que estamos viendo, en medio tiene Adán y Eva, que es prácticamente el inicio de toda la humanidad. Y de ahí se va a desprender todo el tipo, digamos, en todas las ramas que tú ves del árbol, se ven todas las culturas que tiene ya a partir de Adán y Eva, que se viene toda la humanidad desarrollando en todo lo que es la cultura, ya sea de un país o de otro. Por eso le llama árbol de la vida. Porque de ahí depende, digamos, toda la explicación de la cultura de tal o cual lugar o de en sí de la humanidad. Bueno, le traté de dar una explicación de lo más lógica de a mi punto de vista de lo que es el árbol de la vida de una niña. Vean, aquí está otro árbol de la vida. ¿A dónde está? Ahí está la Trinidad. Hasta arriba vemos a la Trinidad. ¿Es el Señor Arcángel? ¿Es el árbol? El Señor Arcángel. Desde el mundo caído. Vean a detalle todos los detallitos de cada figurita. Este es un árbol de la vida muy, muy sacro. Representando a la Trinidad y todos los religiosos. Vean este otro árbol de la vida. Vean a detalle desde arriba hacia abajo. Muy minucioso. Vean esta parejita de todos. La yunta. Vean qué bonito. Vean este nacimiento. Muy hermoso ese nacimiento. Tiene cosas tan pequeñas, casi como la cabeza de un alfiler. Estoy acercando yo la cámara lo más que se pueda para no perder la nitidez. Pero son unos detalles tan, tan extremadamente finos que se admiran demasiado. Este otro también es tocante a la religiosidad. Arriba vemos representando al Dios Padre. Los ángeles abajo. De este lado está Adán. En el otro extremo está Eva. En medio está la figura representando a Diablo, a Lucifer, el ángel caído. Que obviamente puso en tentación a Eva. Vean cómo tiene la manzana. Bueno, no se describe en la Biblia que sea netamente manzana. Ahí menciona fruto. Pero ahí vemos cómo está representando este artista de este árbol de la vida. Cómo Satanás está poniéndole la tentación a Eva. Muy atrás yo logro ver lo que es la serpiente, vean, de Satanás. Atrás, ahí sí ustedes logran ver. Vean cómo va bajando la cola de la serpiente. Hasta aquí abajo donde está San Miguel, arcángel. Con una espada a donde le va a dar muerte o le está dando muerte al dragón. Muy, muy bonito este árbol de la vida. Bueno, vamos a continuar de este lado del museo. Hay unas piezas, hay unas piezas que ahorita vamos a ver más adelante a detalle. Simplemente les doy una perspectiva de lo que hay en este museo de la Casa del Barro. Vean este otro árbol. Vean qué detallados. Muy bonitos árboles. Vean este otro árbol de la vida. Muy artístico, muy de México. Vean desde aquí arriba. Yo no puedo enfocar muy bien. Espero y se esté grabando con buen enfoque porque yo necesito lentes. De vista cansada, ahorita no los traigo. Pero bueno, voy acercando la cámara confiando en que se está enfocando bien. Aunque la cámara es en HD, pero pues a veces si no lo enfoca uno bien, de nada sirve que sea HD. ¿Sí me explico? Por ejemplo, vean. Voy a hacer este acercamiento. Vean, ya salió de enfoque, parece. Ahí está. Ahora sí ya está bien enfocado. Es lo que yo les explico. Necesito pegar mi ojo al lente para poder enfocar muy bien. Y la nitidez y la resolución del HD se pueda ver realmente bien. Vean todo este árbol de la vida, muy representativo de México. La mariposa monarca, obviamente todos los que pasamos por la primaria en geografía, sabemos de dónde es la mariposa monarca o a dónde viene de Canadá a posarse la mariposa a un estado muy representativo de aquí de México. Morelia. Ahí está la mariposa monarca. Y en el Valle de Bravo, me comentan, en el estado de México. Vean qué bonito. Vean a detalle. Otra vez, la religiosidad también arriba. Quiero imaginar que es Dios Padre. San Isidro Labrador es el de abajo, vean. Abajo es la conquista española, me quiero imaginar. La verdad no tiene alguna leyenda este árbol de la vida para poder afirmar yo que es la conquista, pero por el estandarte, el tipo de uniforme, obviamente no es prehispánico. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Vean este árbol de la vida de aquí. Muy colorido, muy mexicano. Aquí está representando también varios frutos de lo que es México. Vean la caña. La caña, el cacao, el pan de muerto. Vean, aquí se representa varía prehispanidad y después el cambio de cultura. Un pollo, vean, un pollo hirviendo en una olla. Vean esta pareja de enamorados encima de una mula. Qué bonito detalle. Vean, este árbol de la vida es el que yo les mencionaba ese rato. Que se representa lo que es el juego de la lotería muy de México. Vean el trompo. Vean el trompo, todo lo que es México y su cultura, su color, su tradición, su sabor. Vean las luchas, es otro deporte rudo de lo que es parte de México. El tamborcito, vean, todo lo que es representativo de México aquí está en el árbol de la vida. Vean la cazuelita esta que está abajo, el metate, el molcajete, la muñequita. Todo muy, muy bonito a detalle. Vean, este es el del arca de Noé que yo les mencionaba. Vean qué detalle tan más padre del arca de Noé. Este es netamente el arca de Noé. De este otro lado también tenemos parte de lo que es la creación. Vean el arco iris, qué padre el arco iris ahí arriba. Los pavos reales, todos los animales prácticamente presentes. Este árbol es muy representativo también aquí a Metepec. Vean, ahí está la planchana, no sé si sea la sirena o es parte de la misticidad de este pueblo mágico, la planchana. Pero vemos prácticamente todo lo que es marítimo. Encierra todo lo que es México porque todo México está rodeado de mares. Dos océanos, el Pacífico y el Golfo de México. Este árbol de la vida está muy hermoso. Bueno, y así acabamos el recorrido por esta casa Museo del Barro de lo que es el área de árboles de la vida. Vamos a continuar tomando fotos, si se puede, video, video. Pero me encantó mucho toda esta colección de estos artistas, de estos maestros del arte en barro. Y la verdad yo admiro muchísimo el arte que se hace en México porque hay muy buenos escultores, muy buenos artistas, muy buenos artesanos. Y la verdad mi reconocimiento y mil felicidades a todos los artistas que aquí exhiben en esta galería o en este museo, todos sus trabajos. De verdad mil felicidades. Dentro del museo de la casa de barro hay unos retablos hechos con puras semillas, puros granos. Tengo afortunadamente aquí a mi lado a un amigo, él es Sergio, el cual nos va a dar una pequeña explicación de todos los murales a base de los granos y de los murales. Bueno, nuevamente estamos aquí observando unos retablos a base de semillas. El tema principal, como lo observan, es San Isidro Labrador. San Isidro Labrador es el santo por excelencia del pueblo de Metepec. A pesar de que el pueblo está dedicado a San Juan Bautista, el culto San Isidro Metepec implica la mayor fiesta o la fiesta más importante de este pueblo agricultor o de este pueblo alfarero. Como vemos, a detalle, las figuras están elaboradas con arroz, frijol, tenemos algunas semillas de calabaza, girasol, maíz amarillo, maíz rojo y pues buen lecón. Ajá, y pues como yo les comentaba, la fiesta en honor a San Isidro o el Paseo de la Agricultura es la mayor celebración religiosa del pueblo. Esta celebración se realiza el martes posterior a Pentecostés. En todo el Valle de Toluca, la figura de San Isidro Labrador es muy importante. Recordemos que el Valle de Toluca es meramente agrícola. Es por eso que al momento de realizar la evangelización, los frailes que trajeron los trabajos evangélicos tuvieron que suplantar aquellas figuras o dioses prehispánicos que estaban relacionados con el agua, el sol, el cultivo, por el santo patrono de la agricultura, en este caso cristiano. San Isidro Labrador es muy importante. Aquí tenemos otros retablos que también son elaborados con semillas. Ahí está la yunta. Recordemos que la tradición católica nos dice que mientras el santo oraba, unos ángeles ayudaban a arar la tierra. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahí vemos el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo tiene una significancia importante para el pueblo de Metepec. El sol, la luna, el santo Labrador y aquí está la yunta. Sí, entonces, en el mes de mayo, la fiesta grande de Metepec es en honor a San Isidro Labrador. Bueno, pues ya vimos muy buena explicación en lo que son estos murales a base de puras semillas. Muy buena explicación. Y esta es parte de la galería del museo del barro aquí en Metepec, Estado de México. Hay una serie de trabajos a base de barro. Ven este de aquí. Muy hermoso. Ven este otro de aquí. Muy hermoso. Bueno, de todos modos vamos a cerrar este videito invitándolos a que vengan aquí a Metepec, Pueblo Mágico en el Estado de México. Muy padre. Muy recomendable. Muy hermoso. Muy hermoso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.